muy buenas tardes queridos amigas y amigos estamos desde un lugar de aquí de calgary quería mostrarles hoy desde esta distancia como se mira la ciudad de calgary y podemos observar esta es la calle 14 street estamos en el lugar llamado nose hill park es un parque donde las personas vienen a caminar vienen a hacer sus ejercicios pero hoy con el cambio de clima como pueden observar está un poco oscuro ya son las 4 de la tarde y pues el clima está cambiando hace poco ha estado nevando les grabé en el vídeo anterior a las primeras nevadas y hoy pues quiero mostrarles qué preciosa se mira la ciudad como podemos observar el sol ahí al fondo esa parte está soleada aunque aquí de este lado está oscuro como que va a nevar hoy en la tarde la temperatura está como a menos 4 grados centígrados quería mostrarles también allí en ese lugar está el la ciudad está ahí podemos observar qué preciosa la vista desde aquí este lugar es muy visitado por muchas personas ya que hay una buena vista de acá puede relajarse uno acá viendo los diferentes lugares que hay acá como es en la afluencia de vehículos ahorita no hay muchos y pues es bonito venir a relajarse a distraerse un poco viendo todo lo que es la ciudad de calgary como les decía la vez pasada por ahí está el parque island park prince island park ahí hacen eventos y el río donde he tomado muchas veces está ahí en esta dirección donde he tomado los vídeos donde llega gente a disfrutar a bañarse en el río en tiempo de verano es el lugar ahí esa carretera que se mira al fondo es la magna y búlevar y atraviesa todo esta parte llega por el centro cerca del centro y sube hacia el otro lado rodeando esta colina como les repito está un poco helado el clima duelen los dedos andar con la cámara así el viento está muy fresco vamos a tratar de subir un poco a ver si podemos vamos a subir por estos senderos si está un poco liso podemos observar gente este caminando allá hay varios senderos vamos a tomar este sendero y pues mostrarles un poco de lo que es este precioso lugar podemos observar la gente como viene con sus abrigos pues está muy helado el clima muy precioso lugar acabo de de venir de dejar a mi esposa del trabajo y pues decidí venir a tomar este pequeño vídeo acá a esta zona es para mi un honor amigos y amigas venirles a mostrar estos lugares podemos observar acá aquí vienen a andar en bicicleta por todo eso hay senderos arriba donde pueden venir en bicicleta por estos lugares esos caminos esos caminos acá helado en esta montañita muchas veces se ven venados que andan bastante andan comiendo en toda esta zona hay lobos hay mapaches hay zorrillos hay una diversidad de animales muy muy notable precioso y es bonito cuando uno ve un venadito que andan comiendo a veces llegan en las colonias estas que están ahí la vez pasada venía por la magma y se me atravesó un venado de repente lo vi corriendo y solo me detuve y pasó enfrente bien nervioso asustado podemos ver también los árboles ya secos amigos este es el video que les he traído este día pidiéndoles que se suscriban a mi canal estoy como JMstudio2000 suscríbete compártelo dale like y de esa forma me estarás ayudando me estarás ayudando para que pueda seguir yo manteniéndome en esta plataforma mostrándoles muchos lugares preciosos espera el próximo video voy a ver si voy a un lago que está a ese lado que está cerca a la orilla de la ciudad y es donde está la presa de energía eléctrica y hay un hay barco ahí que dan tours el parque que se llama Eritage ahí hay un lugar donde te rentan lanchas lanchitas y botes pequeños para poder kayak y toda la cuestión para poder andar en el lago y si tú tienes el propio pues puedes ir a disfrutar de ese paseo tan precioso a el parque Eritage hay una parte donde usted entra paga por entrar pero tiene derecho a todos los juegos que hay dentro hay ruedas hay presentaciones hay este el barco ese que puede subirte las veces que quieras le das la vuelta a todo el lago casi es muy bonito el paseo y hay este show en vivo de como eran antes como vivían los personas de ese tiempo y hay show de de First Nation de los nativos de acá de Calgary tocan sus instrumentos muy bonitos y hay bueno una variedad hay presentaciones de carros hay como se llama los tipos de gasolineras que habían desde esas épocas del oeste muy 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 bonito precioso para el verano voy a ir y voy a firmar para que ustedes puedan ver y conocer ese lugar precioso amigos y amigas espero disfruten voy a empezar a bajar para ir al carro un rato porque ya si está haciendo bastante frío ya las manos empiezan a doler y bueno esa es la ciudad de Calgary desde este lugar y como les decía como aquí hace 20 minutos el aeropuerto podemos observar que muchos carros vienen y se estacionan para ver el lugar para disfrutar de esas maravillosas vistas bueno amigos hasta aquí este video no olvides dejar tu comentario en la cajita de comentarios si te gustó el video que te parece y si quisieras que te mostrara otro lugar de acá de Calgary con gusto lo haría estamos a la orden que Dios me lo bendiga y bueno estaremos viendo otros videos hasta pronto